Y ahora vamos a la entrevista que realizamos vía Skype con Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa y miembro de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. El Obispo Álvarez formó parte de la delegación de los Obispos de la Conferencia Episcopal que a solicitud del Presidente Ortega durante la crisis de abril del año pasado, organizaron el primer diálogo nacional. Veamos lo que nos dijo en esta entrevista en la que hablamos sobre la persecución del gobierno contra la Iglesia Católica, la institución que genera mayor credibilidad y confianza en el país y cuáles son las propuestas de los Obispos para orientar una salida a la crisis de la dictadura y los principios que deberían guiar la reconstrucción de la nueva Nicaragua. Monseñor, desde hace varios meses el discurso oficial del gobierno sostiene que el país vive en una normalidad completa. ¿Cómo lo evalúa usted y qué dice la gente en su diócesis? Bueno, todos sabemos que Nicaragua está atravesando una severa y drástica situación social, política, económica. Nosotros tenemos el contacto directo con la población pobre, los campesinos, los obreros. Estamos hablando de personas que te dicen que si tienen para pagar la colegiatura de sus niños, ya no tienen para pagar su alimentación, que si tienen para pagar los alimentos básicos del día a día, ya no tienen para pagar la colegiatura. Nosotros en Matagalpa, por ejemplo, hemos hecho un rápido análisis y nos hemos encontrado que el 70% de los padres de familia que tienen a sus niños, a sus niñas en colegios nuestros, está en mora de hasta 8 y 10 meses porque no tienen cómo pagar la colegiatura. Estamos hablando de personas que ni siquiera pueden comprarse un par de calcetines o de zapatos. Estamos hablando, por ejemplo, en mi catedral, donde antes los domingos dábamos una canasta básica pequeña, pero que al fin ayudaba a la población a 15 familias. Ahora estamos dándoselas a 82 a lo largo de esta crisis. Estamos hablando de gente a la que un día me encontré cuando llegué a visitarlos y estaban comiendo un poco de fruta, mango, celeque, como decimos aquí en Nicaragua, y les pregunté que si eso era un entremés y me dijeron que esa era su cena. Entonces esa es la situación, además de tensión, que se vive en Nicaragua. Ahora, ¿hay libertad? ¿Hay seguridad? La catedral de Matagalpa, por ejemplo, ha sido asediada en varias ocasiones por simpatizantes y policías orteguistas. ¿Cómo han vivido los feligreses estas situaciones? Lo que sucede es que en general hemos vivido situaciones lamentables que hubiéramos querido y quisiéramos que no se volvieran a dar. Recordemos en la procesión de la Virgen del Rosario en Estelí, una persona armada, a vista y paciencia de quienes pudieron haberlo detenido, se introdujo entre la gente ofendiéndole. En la procesión de la Merced en Matagalpa, un grupo de personas también se puso a ofender, obviamente con muchas groserías a la población, templos en diversos lugares del país que se han visto acosados, y situaciones, repito, dolorosas y lamentables que más bien tensionan el ambiente, lejos de distensionarlo, para buscar causas de pacificación en nuestro país. Los feligreses de Matagalpa y de otras diócesis se han manifestado en las misas y en las procesiones para expresar su descontento por la falta de libertades, y han sacado banderas azul y blanco en las actividades religiosas para demandar justicia. ¿Cuál es su posición como obispo cuando la feligresía se expresa de esa manera? Yo lo que creo es que la manifestación y expresión de la fe va unida a la manifestación y expresión del amor a la patria, de tal manera pues que mientras se haga con respeto al fervor y a la devoción, y la misma gente que va en las procesiones lo hace con fe, no encuentro ninguna contradicción entre el cristianismo y el amor a la patria, que al final de cuentas, recordemos, somos todos nosotros, es nuestra identidad y es nuestra cultura. ¿A qué atribuye usted la hostilidad y persecución de las autoridades en contra de la Iglesia Católica? Lo hemos visto no solo en Matagalpa, también en Estelí, en Masaya, en Managua y en otros departamentos. ¿Por qué? Bueno, yo no podría responder a algo que tendría que responderlo el gobierno. Yo lo único que puedo decir es que nosotros hemos asumido, precisamente por ser hombres y mujeres de fe, por ser creyentes, una actitud humanitaria. No podemos asumir otra actitud porque el Evangelio es humanista por excelencia. Y aquí los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, laicos y laicas, nos hemos colocado desde el inicio de esta crisis del lado de quien hemos tenido que estar, que es del lado del rostro sufriente. Pero el presidente Ortega le dijo hace poco a unos periodistas norteamericanos que en Nicaragua hay completa libertad religiosa. ¿Qué opinan los obispos de la Iglesia Católica sobre esta afirmación? Bueno, mi opinión personal es que hay que saber diferenciar el discurso formal de la práctica y la realidad diaria. Hablemos sobre lo que propone la Iglesia para reconstruir Nicaragua. Hace cinco años, en 2014, la Conferencia Episcopal le presentó un diagnóstico muy completo sobre la realidad nacional al presidente Ortega, pero esas propuestas fueron desestimadas por el gobierno. ¿Esa agenda sigue teniendo validez hoy? Nosotros en ese momento, mayo de 2014, efectivamente, en un diálogo franco, le presentamos al señor presidente nuestra visión como pastores de Nicaragua y, esencialmente, le planteamos la necesidad de un diálogo nacional incluyente con todos los sectores sociales, políticos y económicos del país para evitar, precisamente, la situación catastrófica a la que llegamos. Pues, lamentablemente, se hizo caso omiso. Ahora, en el primero de mayo de este año, ofrecimos al pueblo nicaragüense un mensaje donde, en cinco puntos, establecimos la Nicaragua que nosotros pensamos debemos de construir, una Nicaragua con visión de cambio hacia una transformación cualitativa, una Nicaragua que asuma la centralidad de la dignidad de la persona como hijo de Dios, una Nicaragua donde se fortalezca la democracia y la institucionalidad, una Nicaragua donde se respete irrestrictamente la libertad de expresión y una Nicaragua donde la verdad vaya de la mano de la justicia y que produzcan la paz. Ahí, en ese documento y en esos cinco puntos, prácticamente, lo que nosotros decimos es que un país donde no existe la libertad de expresión, todas las otras libertades terminan feneciendo. Abogamos, por supuesto, por la independencia de poderes, abogamos ahí por un poder judicial independiente, imparcial y con mucha ética, abogamos por un poder electoral transparente que garantice con observación nacional e internacional las elecciones libres. Abogamos ahí por la división de poderes y donde ningún poder esté sobre otro, donde el Ejecutivo ni ningún otro de los poderes se sobreponga a alguno de los restantes. Abogamos, como lo decimos, en ese mensaje por un Estado funcional, moderno e institucional. Cuando estalló la crisis en abril del año pasado, en el diálogo nacional y posteriormente en un encuentro que tuvieron los obispos mediadores con el presidente Ortega, le presentaron nuevamente una propuesta sobre la agenda de democratización del país, pero tampoco fueron escuchados. ¿Hay alguna salida cuando la parte principal de este problema se niega a atender esa demanda? Por un lado, yo creo que tenemos que ser hombres de esperanza y la esperanza de ojos abiertos, que es la que tiene puestos los pies sobre la tierra y guardando las pupilas en los cielos. Y en ese sentido, traigo al recuerdo una carta famosísima de los obispos franceses de rehabilitar la política, así la titulan ellos. Yo pienso que en Nicaragua tenemos todos que rehabilitar la política. Ellos ahí expresan que la política debe de ser el arte de unificar a todo un país desde y en medio de la diversidad de los pensamientos. Y ese es un reto para todos los nicaragüenses. Pienso también que la conciencia social de este pueblo, de todos nosotros, ha ido creciendo y fortaleciéndose precisamente para unificar los criterios básicos para que logremos que, como dice el Papa Francisco, la política sea una de las formas más elevadas de la caridad en vista al bien común. En ese sentido, yo pienso que el pueblo nicaragüense es protagonista de su historia y que es la sociedad nicaragüense entera en la que tenemos que ir construyendo la Nicaragua del presente y del futuro, la Nicaragua que todos anhelamos y necesitamos. Y en ese anhelo de una Nicaragua democrática, hay un amplísimo sector de la población que reclama igualdad de oportunidades y justicia social para salir de la exclusión en que se encuentran. Y por el otro lado, hay un planteamiento de que el país requiere de un modelo económico que nos permita crecimiento. ¿Se pueden compaginar ambas cosas? Exactamente. El Papa Francisco no habla de crecimiento económico. El crecimiento económico, de hecho, al final de cuentas, es el crecimiento de pequeños grupos y élites en detrimento de las inmensas y grandes mayorías que siguen siendo los pobres y los más pobres. El Papa Francisco habla de un progreso económico. En el que haya un modelo de economía equitativo, justo, fraterno y solidario. Y el Papa Benedicto XVI, maravillosamente, él habla de dos lógicas en la economía de mercado. La lógica del lucro y la lógica del desarrollo sostenible humano. Y dice que ambas son distintas, pero que tienen que armonizarse. La lógica del lucro es necesaria porque quienes tienen las riquezas son los que tienen también los aparatos de producción. Pero el problema es cuando esta lógica del lucro prevalece sobre la lógica del desarrollo humano sostenible, que es la que debe de tener el privilegio. De lo contrario, entonces se va extendiendo y abriendo más esa brecha terrible entre pocos que tienen prácticamente todo y muchos o la mayoría que tienen casi nada o no tienen nada. Cuando la lógica del desarrollo humano sostenible es la que priva, entonces la lógica del lucro, los aparatos de producción y las riquezas son equitativamente distribuidas y se logra efectivamente la promoción humana integral de la persona. La demanda de verdad y justicia sin impunidad que surgió después de la represión en los meses de abril, mayo y junio del año pasado, pareciera que está quedando postergada en esta agenda nacional. Todo el mundo habla de democracia y de la necesidad de elecciones libres, pero se da por sentado que en este momento no puede haber justicia. ¿Cómo lo ve la iglesia? Nosotros en ese mensaje del primero de mayo, si no mal recuerdo, al final del mismo, precisamente cuando hablamos de verdad, justicia, paz, decimos que el principio de la justicia es efectivamente la verdad de la historia dramática, del drama de la historia y la verdad del dolor de la víctima. En este sentido, creo que eso es lo primero que hay que reconocer y es lo primero que cualquier ser humano esperaría, que se le reconozca la realidad y la verdad del drama de su historia y de su propio dolor. Monseñor, han transcurrido ya más de seis meses desde la salida del país de Monseñor Silvio Váez a Roma por petición del Papa y como ha dicho él, no por su propia voluntad. ¿De qué manera ha impactado la salida de Monseñor Váez en la conferencia episcopal? Bueno, en realidad todos nos sorprendimos y por supuesto que nosotros somos amigos y estamos en comunicación con él, cuenta pues con nuestro cariño, nuestra oración y nuestra cercanía. Y él también corresponde a ello con su oración y su plegaria, no dudamos de esto. En una entrevista que brindó hace poco en España, Monseñor Váez dijo que tenía la esperanza de regresar pronto a Nicaragua. ¿Cree usted que eso sea posible? Bueno, nosotros como colegio episcopal, en nuestras anotaciones internas, por supuesto que siempre Monseñor Silvio permanece ahí como parte de la conferencia episcopal. La narrativa oficial hasta el día de hoy sigue calificando a los obispos como golpistas. ¿Los obispos esperan que en algún momento el gobierno rectifique? ¿Existe alguna posibilidad de diálogo con las autoridades? Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Por naturaleza la iglesia es dialógica. Y nosotros, como mucho insiste el Cardenal Brenes, seguimos nuestro trabajo en medio de las dificultades, de las vicisitudes. Nosotros seguimos catequizando, evangelizando, haciendo la promoción humana, la promoción social. Que hemos hecho siempre en nuestras comunidades. Ahora todavía, yo diría, con una mayor fortaleza en cuanto que la realidad del país nos obliga precisamente a redoblar los esfuerzos para ello. ¿Cómo se siente usted cuando los feligreses dicen, Obispo, amigo, el pueblo está contigo? Bueno, esa es una manifestación de cariño que nosotros agradecemos, porque es una expresión que se la dicen a todos los obispos, a cada uno de nosotros en nuestra diócesis. Pero ya ahora, finalmente, últimamente, estoy escuchando otra expresión muy bonita y muy linda. Padre, amigo, el pueblo está contigo. También ya los fieles se lo están diciendo a los sacerdotes. Y hace unas semanas escuché a una que todavía es más preciosa, porque decía, padre, amigo, Dios está contigo. Entonces, ahí hay una manifestación de cariño, de fervor, de amor y de fe profunda del pueblo. Pero algunas personas consideran que la iglesia más bien se ha debilitado desde el momento en que prácticamente fue excluida del rol que había jugado el año pasado en el diálogo nacional. Bueno, no sé si fuimos excluidos, pero yo recuerdo que cuando se instauró la segunda mesa del diálogo, la segunda fase del diálogo, el segundo diálogo nacional, como se le quiera llamar, recibimos una carta de invitación para participar en esa mesa. Y después de una honda, ser y profunda reflexión, los obispos dijimos que no íbamos a estar físicamente y que íbamos a acompañar al pueblo desde nuestra misión profética y desde nuestro ministerio de la palabra y la oración. Y es lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. ¿Y cómo evalúa los resultados de este segundo diálogo nacional? Yo creo que si el primer diálogo nacional entre los muchos resultados que obtuvo fue el hecho que los organismos internacionales de derechos humanos vinieran todos, completamente todos a Nicaragua y llevar el tema de los derechos humanos de Nicaragua a los más altos niveles, el segundo diálogo entre los muchos frutos que habrá obtenido fue el de la liberación de muchísimos privados de libertad. Pero también en ese segundo diálogo hubo un acuerdo de restablecer las libertades públicas y hasta hoy el gobierno mantiene al país bajo un estado policial. O sea que los acuerdos de ese diálogo no se cumplieron. Bueno, yo he escuchado a algunos personeros de la Alianza Cívica que han sido los interlocutores, digamos, más reorganizados en este proceso de diálogo y que ahora está más incluyente y se han reestructurado y reorganizado precisamente para, según uno de ellos, ser canal de unidad, decir que mantienen el esfuerzo y la lucha para que todas las libertades públicas en Nicaragua se puedan vivir y puedan ser gozadas por todos los nicaragüenses, tal y como no solo es un derecho constitucional, sino un derecho humano. Y antes de ser un derecho humano, a mí me gusta hacer la referencia a que es un derecho con natural a toda persona. ¿Pero qué opina la Iglesia frente a esta situación que vive el país en la que sin que se haya establecido un estado de emergencia que suspenda los derechos constitucionales, en la práctica no se pueden ejercer y vivimos bajo un estado de excepción de facto? Pienso que la mejor manera de ejercer nuestra misión pastoral en este momento es acompañando al pueblo. Precisamente el inicio de esta entrevista me posibilitó ser tan detallista porque son cuestiones que nosotros vivimos cuando estamos en la comunicación permanente con la gente que sufre y podría haberte ofrecido muchos otros ejemplos que no son tomados de un libro de cuentos ni de personajes fabulescos, sino que son realidades de nuestra gente que se nos acerca y nos dice la dureza y la crudeza con la que estamos viviendo y está viviendo nuestro pueblo en el día a día. Las organizaciones nacionales de derechos humanos han denunciado hechos de violencia y ejecuciones extrajudiciales en la zona norte del país. Hace poco también en la ciudad de Matagalpa, un paramilitar mató a una ciudadana de origen norteamericano. La Iglesia tiene información documentada sobre estos hechos. La familia de esta ciudadana a quien te referís habló con lágrimas en los ojos y sobre todo en el corazón conmigo con llanto, con indignación, con sufrimiento y esa es una documentación viva. Esa no es una documentación de papel escrito en tinta. Es más que eso, es una documentación del corazón lo que vivió esta familia. Y frente a ese clima de violencia y de hostilidad en contra de sacerdotes y obispos y también de un discurso de odio del poder, teme usted por su seguridad personal. Yo me movilizo en la libertad de los hijos de Dios. Yo estoy en las manos del Señor. Yo no vivo con miedo. Si hubiera con miedo no te estaría dando esta entrevista. Si hubiera con miedo no visitar a mis comunidades, mis parroquias, no me reuniera con mis sacerdotes, no me reuniera con los religiosos, con las religiosas, no tuviéramos encuentros misioneros con todas nuestras fuerzas vivas. No, es imposible vivir con miedo. Eso te paraliza. De hecho, estoy plenamente convencido que el pueblo de Nicaragua ya no tiene miedo. Aquí en Nicaragua se perdió el miedo. Se acabó el miedo. Ya no hay miedo. Sí, el pueblo de Nicaragua es noble y es prudente, pero este pueblo ya no tiene miedo. ¿Tiene esperanza de que ese pueblo puede lograr un cambio? El pueblo está logrando un cambio. Eso es lo que dice Monseñor Rolando Álvarez, quien desde la fe de la Iglesia Católica proclama que el pueblo nicaragüense ha perdido el miedo y ya empezó a realizar un cambio. Pero para que este cambio desemboque en elecciones libres y el pueblo pueda decidir su destino, está demandando la suspensión del Estado de sitio de facto y la restitución de todas las libertades públicas, incluyendo la libertad de culto y la libertad religiosa, que se encuentran perseguidas por el régimen en un intento fracasado de someter a la Iglesia Católica. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina